La canción Si bien fue poco No significó nada Nada más que esto Te quise un poco Más de lo que quise No significó nada ¿Y qué le vamos a hacer? Dame un poquito de ti Para poder recordar Lo lindo que fue Lo bien que se sentía Lo lindo que fue Pero aunque hubiera sido Solo dos días Si bien fue poco Lo que te conozco No significó No significó Por qué no significa Lo bendecido No significó nada Ay, no la garganta de la luz ¿Cosa que hubo en el bebé? Ay, no me suena, si Bid a pina, pese a la bue, ¿Vo? 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 Ay, no te voy a ver, ¿Vo? 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 Va a parecer tontería, comparada con el tiempo de amar Deja mi boca de ti, ponme en el que fingir Que no significaba amar, que no me importaba Que tuvieras el corazón de mi corazón Que no me diera su equipo al mío, que es tan bonito Gracias